A ver, Tito, aquí hay una pregunta, fíjate, muy interesante que están haciendo en redes sociales. La pregunta es la siguiente. ¿Se necesita dinero para emprender o no se necesita dinero para emprender? Creo que es ahí la pregunta del millón. La pregunta del millón. A ver, yo creo que requieres tres cosas para emprender. O sea, en tu empresa requiere, requiere haber tres tipos de personas. Si tú vas a iniciar un negocio o ya tienes un negocio, requieres a alguien que sea experto en la parte operativa del negocio. Lo que le pasa a los emprendedores es que el emprendedor quiere hacer todo. Entonces, alguien hace masajes y un día su mamá le dijo, oye, hijo, tú haces muy buenos masajes, pues abre un spa. Y entonces el hijo va y abre un spa porque es muy bueno en la parte operativa. Esa es una clave que necesitas tener. Pero te faltan dos puntos más, te faltan dos personas más. Requieres tener a alguien que sea experto en la parte empresarial. Correcto. Entonces, si tú eres muy bueno haciendo masajes, pero no sabes de la parte empresarial, no es lo mismo ser el mejor masajista a ser el mejor empresario del mundo del spa. Son dos caminos diferentes. Y ahí es donde la gente se atora y por eso vive en el autoempleo. Toda la vida metido ahí en el spa, haciendo masajes y no crece. Y por eso llegan estos mensajes donde, Tito, ¿cómo crezco y cómo le hago? Y no tengo dinero. Porque no están entendiendo que requieres tres partes. Y la segunda, la tercera parte que requieres es una persona que sea la que ponga el dinero. Ok. Necesitas una persona que ponga el dinero porque si quieres hacer que tu negocio crezca, a fuerza necesitas dinero. Sí, no hay de otra. O sea, la pregunta aquí concreta es, ¿necesito dinero para emprender? A ver, necesitas dinero para que se convierta de hobby a emprendimiento real. Porque si tú puedes iniciar cualquier cosa sin dinero, con la computadora, para comprar una computadora necesitas dinero. Pero al final, si quieres que eso crezca, en verdad necesitas hacer marketing, necesitas hacer publicidad, necesitas hacer un buen logo, necesitas hacer campañas en redes sociales y para todo eso requieres dinero. Exacto. Si yo no tengo dinero, pues no puedo ya poder hacer una campaña en Facebook. Claro, sí, 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 de acuerdo. O sea, necesitas dinero. Entonces, necesitas tres cosas. Alguien experto en la parte operativa, alguien experto en la parte empresarial y alguien que ponga el dinero. Entonces, ten tres socios, cabrón. No quieras hacer tú todo solo. Exacto. Necesitas un equipo para que la empresa crezca. Si es que lo quieres hacer en serio. Si no lo quieres hacer en serio y quieres que sea un pinche hobby, pues entonces sigue tú por la vida haciendo todo solo. Sí, porque generalmente digo, y tú eres el experto en esto, y a ti es al que más preguntas te llegan o es una pregunta muy común en el mundo del emprendimiento. Es el tema del dinero, puta. Es que no tengo dinero, cabrón. Y es que no tengo dinero. Y es que no tengo dinero. O sea, muchas veces yo lo he escuchado también contigo y a tus cursos, etc. El tema de una tarjeta de crédito, ¿no? O como dices, o sea, me igual sabes, sí, claro. Sí, exacto. O sea, puedo ir al banco, abro una, pues me da esa cierta cantidad de dinero que no es mío, pero a fin de cuentas se va pagando con lo que yo genere de mi empresa, mi emprendimiento, mi producto, etc. Lo que yo vaya a vender o a ofrecer. Entonces, pues decirle a la gente que no le dé miedo, ¿no? Porque generalmente yo creo que también el miedo es uno de los temas que más frenan al tema de emprendimiento. También el desconocer un poquito de, puta, ¿qué va a pasar si no pega, güey? Si lo abro ya la semana, ya vale madre. Pero todo eso es porque estás solo, porque estás tú solo, porque quieres tú ser el del spa y el que hace marketing y el que busca el dinero y mejor piensa en repartir el pastel, güey. Sí, exacto. O sea, no vas a ser dueño del 100%, pero vas a ser dueño de un pastel más grande, güey. Si eres dueño del 100%, vas a ser dueño de un cupcake, cabrón. Pero si traes gente o un giveaway que va a meterle lana, que no sabe nada y no le interesa meterse al negocio, pero te va a decir, yo te pongo la lana porque tu proyecto está cool. Tienes que hacer un buen proyecto también. O sea, no puedes salir ofreciendo cualquier cosa. Sí, cualquier cosa, claro. Tu pastel va a ser más grande. Entonces buscas a alguien experto en la lana, experto en el mundo empresarial y tu experto en la parte operativa. Entonces digamos que uno de los puntos también mucho más importantes dentro del emprendimiento es buscar la ayuda. Porque uno no puede hacer todo. Y lo digo en la vida en general. Obviamente hablando ahorita en el tema del emprendimiento. ¿Quieres mejorar? Sí, necesitas ayuda. Y entre más mejoras, más ayuda necesitas. Sí, claro. Entre más creces, más ayuda necesitas. Claro. Nos quedamos con eso. Perfecto. Muchas gracias.